La convocatoria es para el día jueves, es un trekking solidario del Cerro de la Cruz. Decimos solidario porque la intención es, bueno, en conmemoración a la Pascua, juntar huevos de Pascua, erroscas o todo lo que tiene que ver con Pascua y poder donarlo el día sábado a un merendero o algún grupo de niños que lo necesite. El trekking es un trekking sumamente tranquilo, en realidad es algo bastante conocido para todos los ciudadanos del Cerro de la Cruz. La idea es juntarnos a las 17 horas, la inscripción simbólica va a ser, como te decía, un huevo de Pascua, nos juntamos 17, 17.30, vamos a estar arrancando, el trekking es bastante moderado, tranquilo, la velocidad igual, poder ver el atardecer en el camino y antes de las 9 de la noche aproximadamente estar abajo. ¿Dónde se van a juntar para comenzar la caminata? Bien, nos juntamos en la nueva base del Cerro de la Cruz, para los que no la conocen, es en la última curva cuando vos venís de Juana Cosla y al centro, la última curva que hay, digamos, bajando por la agua del Perredón. De cualquier manera, mi teléfono es 266-477-2736. Yo les pido que se traten de inscribir, que se comuniquen conmigo, les voy a compartir la información y les voy a brindar también la ubicación. ¿Hay que tener algún tipo de preparación física, estar en estado para subir este cerro? Hay mucha gente que hace mucho que no va o nunca o no practica ninguna actividad física y le da miedo hacerlo. Bien, en principio es una actividad bastante para principiantes, es un cerro muy tranquilo y como te digo, la velocidad que vamos a ir es muy tranquilo. Está destinado para principiantes, al menos que caminen o hagan algo de actividad, pero en realidad es un trekking muy tranquilo. También están los que quieran colaborar con su huevo de Pascua o Rosca, que se comuniquen con nosotros aunque no quieran hacer el trekking, porque en realidad la idea es juntar lo que más podamos para que llegue a los que más lo necesitan, en realidad a unos niños.